Miren, miren chicos y chicas, miren qué bonito ese hombre, wow, that is great. Miren qué guapo, un taquito de ojos. Estamos en Venice Beach. Wow, ese es hombre y no pendejadas, miren, miren eso. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Let's go! Guys, that's it there. We saw some great looking people here. Oh my gosh. The guy is very good looking, but don't smell very good. El muchacho está muy guapo y todo, pero Noel es muy rico. Es un... Se olvidó poner desodorante. He did not put on snow the other end, guys. So, for that, I stayed a little far away. Woohoo, this is Venice Beach, guys.